No planeábamos luchar, pero el rey de los samurreos eligió la guerra. Ante la tiranía desbordada... ¡Quiero a todos los hebreos muertos! Josué motiva al ejército... ¡Vamos a luchar y a tomar posesión de lo que es nuestro! ¡Ataque! Y cuando el pueblo avanza... ¡Muerta a los hebreos! Se acabó, mejor ríndase. Una traición amenaza su vida. ¡Nunca! Moisés y los 10 mandamientos. Esta noche, 7pm, en Imagen Televisión. ¡Suscríbete al canal!